Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Erken Merik no ha vuelto a encontrar lo que esperaba. Azal Subasi está ahí para consolarla. La tristeza de los jugadores que amamos y valoramos nos pone muy tristes porque estamos acostumbrados a ver. Felicidad en las pantallas, entonces la tristeza de los jugadores que amamos merma nuestra motivación. Erken Merik, quien ganó gran fama gracias a la serie que filmó con Azal Suba, es un actor atractivo que ha creado una gran base de admiradores no solo en Turquía sino también en el mundo. Podemos decir que te gusta como siempre dices en los comentarios. Ambos lo quieren mucho y lo encuentran muy guapo. El guapo actor, que siempre quiso ser un motivo de gran orgullo para su familia, por eso participó en series de televisión muy importantes. Lo que más desea Erken Merik en la vida es tener éxito, es decir, tener mucho éxito, porque trabaja en las series y películas que ha rodado. No participó en ninguna serie porque no pudo decidir qué serie interpretar durante mucho tiempo, pero esperó mucho tiempo y encontró un gran guión que se adaptaba a él. El guapo actor, que tuvo una actuación muy exitosa en los platos de la serie y cuyo escenario era muy esperado, se mostró nuevamente decepcionado con el proceso. La serie de Erken Merik lamentablemente terminará porque no tuvo éxito. El equipo de la serie que decidió emitir el último episodio. Erken estaba muy molesto porque el apuesto actor se había acostumbrado demasiado a sus colegas. El amante de Erken Merik, Azal Suba, vivió tanto como su amante y así terminó la serie. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.